¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguiente estudiante! Ana Carolina Duesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es Ana Carolina Lueza, rostro del año 2005. Siguiente participante, Kiera Alexandra Ejimaraes. PIS Hispanda, 2009. Sus pasamientos, ir a la playa y leer. Una es Diana Alexandra Ejimaraes. PIS Hispanda, 2009. Siguiente participante, Cristina Jacqueline Santander. PIS Hispanda, 2009. Sus pasamientos, leer y escuchar música. Ella es Cristina Jacqueline Santander. PIS Hispanda, 2006. PIS Hispanda, 2009. 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 Señorita Panamá, 1927. Sus pasatiempos, bailar en vivo de la... PIS Hispanda. Mirosca Varela Reina del cantabalde de G-2.000 Sus pasamientos Escuchar música Ella es Mirosca Varela Reina del cantabalde de G-2.000 En nuestro escenario Ana Sofía Galásquez Miss Ever Sus pasamientos consisten en Baitar y escuchar música Iglesias Andrea Sofía Velázquez Miss Ever 2010 Y con nuestro escenario Emily Dubal Montenegro Zegelita Lix 2009 Sus joven son Tojar el clarimente y nadar Ella es Emily Dubal Montenegro Señorita Lix Recibamos a la última Aspirante a este título Mari Carmen Antizona Chimaldos Miss Universe 2009 Sus pasatiempos Baitar y escuchar música Reinais Mari Carmen Antizona Chimaldos Miss Universe 2009 Recibamos nuevamente a cada una de las esperanzas a título Reina de las reinas Pefiezas inlapidables Gracias por ver el video.